Voy a hacer fast En F5 A ver aquí Muy bien, muy bien Muy buenas a todos chicos, que tal, como están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos en los servidores de AkarCraft Como siempre, pero esta vez vamos a jugar unas partidas de Skywars Con el pack de texturas original de Minecraft Y estamos de vuelta en el mapa de Pac-Man Vamos a elegirnos aquí de ecologista LOL Como que ahora se me hace que todo se ve super pixeleado con el pack de texturas original Y luego, LOL, eso P Eso no lo había tomado en cuenta Filo 3, manzanas de noche Los arcos se ven enormes A ver, esto aquí, esto aquí Y la espada Siento que me ocupa toda la pantalla A ver, creo que es todo lo que necesito acomodarnos Así que vamos a ir para arriba Me pica la nariz Ah, ahí está Muy bien A ver, hay alguien aquí afuera Ahí no Aquí, aquí si hay alguien Ok Nos comemos las normales A ver, ese de ahí no le podemos dar Podríamos intentar hacer el arco punchot A ver Arco punchot Muy bien Para allá, para allá Ahí está Muy bien, muy bien, muy bien Ahora que no nos den Que no nos den Que no nos den Que no nos den Ahí está Eh, no tenía un casco A ver Un casquito A ver Alguien me está viendo ¿Qué? A ver, necesito como que Los ajustes de... No Si lo tengo bien Allá ¡Ah! A ver La espada empuje por si acaso Nos planean tirar Y los tiramos primero A ver Mmm No, no tenía Qué lástima ¡Ay! Que no sale la flecha Ahí está A ver Vamos a ver Vamos a calmarlo Vamos a calmarlo Para allá, para allá, para allá Para allá Ahí está Ahí está Vamos a Calmarlo Que el de allá como que Sabes El arquito le gusta mucho Ahí está Eh Un casco No tenía A ver ¿Tenía, tenía? No, no tenía Un espada de filo Si lo... ¡No! Un espada de filo 5 Por favor Aquí No Joder Las bolas de nido No las necesito para nada Esto tampoco Aquí tampoco 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 Tenía el kit de la TNT Esto lo tiro Por favor Y vamos a ir a la isla De acá de lado ¡Ay! Casi no me sale Ahí está Vamos a ir caminando Poco a poco Poquito a poquito Vamos a por allá Vamos a ir allá ¡Ay! Ahí está Ahí está Y ahí está A ver Vamos bien Vamos bien Vamos bien Queda otro todavía ¡No! A ver ¡No! Que no me sale el F5 ¡Joder! ¡No! ¡No! Wow 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 Soy un crack Soy un crack Necesito un altar Aquí 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 Que dejamos pasar El estrés Que pasamos ahí Otra vez Otra vez Otra vez Ahí está ¡Ja ja ja! Cómela juego Cómela juego Si no te la juegas Pues ¿Para qué entras a una partida Si no vas a jugar? Si no te la juegas Eh Joder ¿Dónde están? ¿A poco voy a tener que ir hasta el medio? Es que no quiero gastarme un underpear Vamos a ir al medio Al estilo cubo Por ahí Vamos a ir subiendo Acabas que no duramos nada en llegar Y menos con Haciendo fast Ahí está Ahí está ¡Hasta luego, primo! ¡Hasta luego, primo! Eh ¿Por qué no saliste volando? ¡Hasta luego, primo! ¿Cuántos quedamos? Queda uno más ¿Dónde estará? ¡Lol! ¡No! 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 No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y se va a hacer de noche ¡No! Yo con este Con el Padre de texturas de Minecraft Obviamente se ve que es de noche A ver, no tengo bloques ¡Sí tengo! No voy a buscar ni siquiera que tenga armadura en el centro ¡Uy! Está Está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Uy! Que me caigo A ver, amigo Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Buena, muy buena partida Y me quedo bugeado justamente aquí Vamos, vamos a la siguiente No planeé que fuera 1P Pero me fue una partida bastante buena ¿No creen? Así que vamos a la siguiente Y a ver, a ver qué tal Y ahora estamos en el mapa de globos Estamos en el mapa cian Así que yo creo que Que merece ponerme un cristal cian A ver Cian Este de aquí Para combinar con mi isla, ¿no? Así queda mucho mejor Luego los cristales como que se ven muy pixeleados ¡Ah! ¡No me elegí kit! Mmm Necesito un vashon en la cabeza Necesito un vashon en la cabeza urgentemente Tatará Aquí Esto aquí Y yo creo que ya estamos listos para Para la acción Por aquí Escuché que alguien me venía Ah, no ¿Por qué se suben? Solamente gastan bloques ¿Podría ir para allá? A ver Vamos a hacerlo rápido para que No se dé cuenta Si se dio cuenta ¡No! A ver Vamos a estar calmando Por allá no me vienen No A ver A ver Que por aquí no puedo pasar A ver Aquí Pon un bloque Ahí está Aquí No, 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 no Esos bugs Esos bugs No tengo ni caña No tengo ni caña No What the fuck A ver amigo A ver, a ver Como que ya te habías caído, ¿no? A ver, a ver, a ver No Se cayó solito No, 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 no A ver Ponemos esto aquí Y con estos bloques tenemos suficientes para llegar Para allá Una Dos No, casi le doy el tercero Uy Ese bloque desapareció Vamos a ver A ver A ver Vente, 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 vente Uy, sí, me vas a atacar Hasta para allá Hasta para allá Órale Falta Falta uno más No Sí, sí, falta uno solamente ¿Dónde estarán? Aunque La verdad yo pensé que volver al paquete de texturas anterior de Minecraft Iba a ser como que Eh, se ve bien feo Pero no Se ve Se ve Se ve bien No es No es tanto así como que Oh, súper pixeleado Como unos paquetes de texturas que Suben los FPS Y todo eso Que tienen unas texturas a 2x2 o algo así El de Minecraft es de 16x16 Creo Sí, sí Sí, sí Sí Entonces Eh, se ve bien Tampoco es para Para quejarme tanto Eh, vamos a ver Vamos a ver Y esto de De usar el paquete de texturas Texturas original Se me ocurrió Porque en un comentario Me dijeron Cubo Eh, grabo una partida De Skywars así Con el paquete original Y así como que Eh, ¿por qué? Oh, WTF Está en el medio ¿Vieron el tag? Ya lo ven Ahí a la derecha Ese de ahí Ahí, ahí está Voy a ser fast En F5 A ver aquí Muy bien, muy bien Muy bien Se está encantando Y yo con un Asha para pegar Yo con una bendita Asha Para pegar ¿Dónde está? A ver, vente, vente, vente Déjate caer, déjate caer Déjate caer Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto No me pudo haber ido mejor A ver, ¿tengo pico? Sí, sí, sí Ahí está Se va a quemar 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 Muy mal, amigo Muy mal A ver ¿Tenemos más lava? Sí, aquí está No, no tengo más lava Dime que hay lava aquí Uh Una manzana Una de esta Aquí A ver ¿Qué más podemos agarrar de aquí? Más manzanas Genial Y yo creo que Ya voy full Ah no, me faltan los Yes, aquí están Aquí están los pies Y yo creo que con esto Y un bizcocho Nos vemos mañana a las 8 Típica frase, ¿no? Se... What? No, no, no O sea, si yo me quemo Esto ya está perdido Así que vamos Vamos a cuidarnos No, no A ver, vamos a bajar por aquí A ver A ver, a ver Uh La partida ganada Uh Como que Te describaste mucho, amigo Te describaste mucho Y Y Y no te No esperaste jamás A que Cubo Te atacara con su Cubo De lava Así que Eh, eso ¿Qué mejor que terminar Este video Empezando con el mapa Preferido De los nuevos Que pusieron en la carca Por Cubo Este mapa es Genial Es estupendo O sea, pierde un poco La esencia de que es Skywars Porque el centro es enorme Pero Pero, pero, pero Pero está chido A ver Opciones gráficos Que me está Siento que me va Como que La Ta-ta-ra Vi un poquito Pero sí Sí siento así Raro Nos ponemos la pechera Nos vienen por atrás No Este, aquí Creo que esta es la mejor Técnica que pueden hacer En este mapa Luego, luego Venirse al medio Porque miren Toda la cantidad De cofres Que estoy agarrando Y mi full diamante Full diamante Full diamante Me faltan los pantalones Es en este En este cofre Es donde están los pantalones A ver Aquí, aquí Por si acaso Tengo que licitarme todo Aquí y aquí Pantalones No, no hay pantalones Pantalones de cota de maya Tampoco hay pantalones De cota de maya Caguen Pantalones No No llega nadie En serio What Qué tranquilo está el centro Normalmente este centro Está lleno de 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 Gente que quiere pelear Quiere Quiere lujita A ver Ahí va a llegar uno Uno que tiene pantalones ¿Aquí pantalones? No Si hay pantalones Aquí Por ahí A ver No No, no No team 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 Perdón Matías Perdón pero no No hay team No hay team No hay team ¿Qué? ¿Cómo se salvó? ¿Cómo? Se salvó Muy bien, muy bien Los pantalones, los pantalones, los pantalones Aquí están, protección 1 Ah, sí, 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 tienen protección 1 Y la caña que no me había dado cuenta que no la había puesto ¿What? O sea, nadie va a venir al centro Muy bien, muy bien Muy bien Mini Extreme Un saludito, no me he dado cuenta que había entrado a esta partida Te estoy rectando un poquito, ¿no? Un saludo, Mini Extreme Muy buena pelea Al principio pensé que me ibas a rectear todo Pero al final Te hice un rec ahí, ahí, ahí Improvisado, ahí está el otro que queda Vamos a jugar contra los dos Muy bien Es lo que les decía Que le pongan lavar, ya tienes agua lista Para Para, pues para ponerse A ver, ¿dónde? Está Yan96 y TejonYoutube89 Aquí está uno Pobrecito, nomás tiene pantalones Voy a cortar el camino por aquí abajo Así A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, date la vuelta Date la vuelta A ver, a volar El que queda Está por ¿Dónde está? Ya pensé que aquí estaba Vamos a hacerle así Para que se baje de ahí Muy bien Se comió manzana Y a lo mejor me rectea A lo mejor y no A lo mejor y no sale volando A lo mejor y sí sale volando Muy bien Falta uno nada más Falta uno Que no sé dónde voy a estar ¿Crees que voy a caer en tu Trampita? Muy bien Muy bien, Yan Así me gusta Tengo más lava Muy bien Ahí, 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 ahí Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Así que mate un poquito Y bueno chicos Esto ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado Les haya entretenido Y sobre todo Deja tu like Deja tu comentario Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta la siguiente Adiós Un saludo aquí A A A Mini Extreme Porque 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 Tiene una sudadera Naranja Muy Muy, muy Shida Y nada Gracias por verme Y adiós Para ver Power Ranger Let's go Gracias por ver el video.